Hola, ¿cómo están familia de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Aventuras Amayas. Esta, espero que les guste nuestra nueva aventura y no se olviden suscribirse y darle like a nuestros videos. Y pueden dejar sus comentarios abajo si algo no les gusta o quieren que visitemos otros lugares, alguna sugerencia. ¿Dónde andan ahora? Venimos ahora a la Orcha. Venimos a comer algo, el lugar favorito de los niños, que siempre venimos. Cada fin de semana venimos. Pero casi todo lo que está en el menú está en Chinese, ¿verdad? Sí, pero aquí está en inglés. Y de todas maneras, si no le entiendes, puedes decirles a ellos que te den un menú con unas fotos, una foto de cada comida. Y ya le pides el menú diferente y te dan un menú que tiene una foto y ya eligen la comida que quieren. Los respetos, ¿son respetables los precios? Pues, los veo cómodos. En teoría está todo caro en todo donde vayas. Pero las sopas que hacen están muy buenas. ¿Cómo se llaman las sopas? Pues, Siete Mares. ¿Es igual que la de Honduras? No, es diferente. Pero está muy buena. Pero les vamos a enseñar el video cómo es la sopa. Saludos. ¿Qué es? Aquí tenemos arroz blanco. Este arroz es para la sopa. ¿Qué viene la sopa? Ya viene la sopa, chicos. ¿Ya viene la sopa? Ya viene la sopa, chicos. ¿Este es un Siete Mares? Sí. Se ve muy diferente. Sí. ¿De qué país es este Siete Mares? Tailandia, creo. Es tailandés. ¿Cuánto dura la llama para que se mantenga caliente? Pues, la llama se apaga como en 15 minutos. No dura mucho. Sí. ¿Cómo estás, Naider? ¿Y se van a llenar solo con eso? Yo creo que no ¿Esto qué es? Esto es una salsa Es chile ¿Es receta de ellos también? Sí, es receta de ellos, pero está buena